Feliz Navidad Espero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Gracias! 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 ¡Gracias!